hola amigas y amigos bienvenidos al tutorial de hoy hoy vamos a realizar una hermosa falda short les encantó la falda short que hicimos para las niñas verdad entonces vamos a realizar la falda short también para la mamá y la vamos a hacer de la misma forma por tallas si ustedes quieren que la hagamos con sus medidas con pretina con cierre me dejan en los comentarios y hacemos otro modelo de falda short más adelante por ahora vamos a hacer uno igual al de las niñas porque así lo quisieron así lo vamos a hacer una falda short como la que tiene como la que les hice ya el tutorial para las niñas solamente necesitamos 1 con 20 de tela oigan si la tela no estira pues no pasa nada pero mi sugerencia casi siempre para pantalones mejor que compren una tela que tenga como esta aunque sea un poquitico esta la voy a hacer hoy en una tela que se llama popelina licrada de excelente calidad mira y ella tiene un poquito de elongación hacia donde nosotros nos gusta hacia la parte horizontal porque en la parte vertical no estira para nada no necesitamos pero ustedes pueden hacer esta falda short en la tela que quieran en cualquier tela que si en franela que si en la anilla si que si la puedo hacer con un lino con cualquier lino la pueden hacer pero prefieran ojalá que el lino tenga un poco de elongación siempre es mejor para nuestros pantalones bueno esa fue la recomendación que decía mi mamá decía desde que salieron las telas que estiran un poco es excelente como se pueden poner esos pantalones y quedar preciosos y esta es una hermosa falda short que aparte de linda es así de fácil de hacer entonces necesitamos 1 con 20 de esta tela para la falda short y aproximadamente vamos a tener que comprar 75 o compremos un metro de un elástico que tenga 3 centímetros de ancho que no sea tan duro que nos toca hacer fuerza para estirar pero que también no sea tan blandito que nomás con estirarlo un poco ya se daña un elástico de buena calidad el hilo acorde a la tela que compren la aguja acorde a la tela que compren yo para esa papelina licrada me gusta trabajar la con la aguja 80 para máquinas domésticas sería la aguja número 12 y ganas de trabajar y de hacer los moldes mucha paciencia y mucho amor para que ustedes mismas realicen los patrones yo ya tengo los patrones listos y se los enseño a hacer a ustedes de una manera fácil a través de unas medidas a que lleguen a ellos a las diferentes tallas que qué tallas vamos a hacer en el siguiente bloque se darán cuenta empecemos si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo vídeo ahora si continuemos bueno lo primero que voy a hacer es mostrarle esta tablita de medidas para que ustedes sepan orientarse qué talla van a tomar entonces que van a tener en cuenta su medida de contorno de cadera si es la talla m tiene 108 si es la talla xl tiene a partir de 112 la l a partir de 112 centímetros la xl si tiene 116 y la 2 xl si tiene 120 y la 3 xl si tiene 124 de contorno de cintura 80 86 90 94 o 98 esas son las medidas que tome en cuenta para hacer este tutorial tómenle un pantallazo y ahí las alcanzan a copiar y empiezo entonces por la falda chor esto primerito perdón un momentico le vamos a anotar aquí la falda chor dama con luz quita y esta es la parte de la falda que se corta una sola vez entonces empecemos por lo siguiente vamos a hacer un rectángulo de papel que tiene desde este orillo hasta acá 40 centímetros 40 centímetros de este orillo del papel hacia abajo vamos a tener que tener señalado 40 centímetros y también vamos a tener esta marca de 20 centímetros y también le vamos a bajar aquí uno y medio del orillo del papel de este orillo bajamos uno y medio bajamos 20 y marcamos 40 en los 20 centímetros aquí este este orillo del papel va a tener lo pueden dejar de unos 60 centímetros por si quieren sacar tallitas más grandes pero hasta aquí él tiene 54 centímetros 54 centímetros sobre estos 20 centímetros sobre estos 20 centímetros que también de este orillo del papel hacia abajo marco también 20 centímetros también en esta línea de esos 20 también voy a señalar 54 centímetros vamos a trazar esa línea para que ustedes la vean o sea que en estos 20 centímetros la distancia son 54 centímetros de estos 20 hacia abajo línea recta para formar aquí del orillo del papel hacia adentro vamos a señalar 48 centímetros y medio 48 centímetros y medio no cierto tal como está ahí yo tomo los 48 aquí dobló la cinta métrica por la mitad ahí se me corrió pongo aquí doblo por la mitad marco un punto acá y en ese punto voy a bajar exactamente uno y medio y hacen lo siguiente desde este uno y medio que bajé pues lo voy a unir con el orillo del papel con este orillo porque hasta ahí va recto hasta aquí va recto pero de este punto hasta aquí va en una leve semicurva así leve semicurva bien sea que la hagan con esta escuadra bien sea que la hagan a mano ahora estos 48 hasta aquí hasta donde llegaban los 54 también los voy a trazar con una muy leve semicurva si por alguna razón les queda esto en un ángulo así no nosotros lo vamos a redondear de esta forma lo vamos a redondear y nos queda lista la parte de la falda de la 2 x l y empezamos a reducir ah bueno pero nos falta un detallito este es el costado del lado derecho o sea que es el costado del lado derecho en esta otra esquinita nosotros vamos a poner algo curvo y vamos a trazarlo así esto se nos va a ir y cómo vamos a reducir de talla muy sencillo aquí por este costado en la parte de la cintura entre una talla y otra vamos a bajar un centímetro quiere decir que aquí hago esto entro uno y medio y bajo en cintura 1 aquí uno y medio y aquí uno y medio también aquí igual que en la primera talla pues nos va a quedar derechito no cierto y aquí igual que en la primera talla nos va a quedar una leve semicurva y recuerden siempre esto redondearlo y aquí pues al igual que hicimos en la primera esto nos va a quedar en una semicurva para la primera talla y de aquí hasta el borde va a quedar en recto de esta manera nosotros estaríamos obteniendo ya la talla L si queremos diferente talla simplemente empezamos a hacer exactamente lo mismo entro uno y medio aquí en el costado y bajo un centímetro en cintura y forma aquí el ángulo aquí en todo el centro bajo uno y medio un centímetro perdón 111 en cintura es un centímetro aquí un centímetro y ya sabemos si voy a bajar una talla hasta aquí perdón hasta aquí va recto la siguiente talla hasta aquí va recto y aquí en esta parte pues hasta aquí va en una muy leve en una leve semicurva y de esta forma aquí ya quedaría entonces la talla M aquí lo mismo entramos uno y medio y hasta aquí va redondito y de ahí para abajo va completamente recta entonces aquí sería la M si quieren sacar ay perdón esta era la 2XL esta la XL y esta la L la que sigue es la M que prácticamente hasta allá se va a ir recta aquí entramos uno y medio y bajamos uno aquí se va en una muy leve semicurva siempre recuerden redondeando esto aquí aquí se va también en una leve semicurva para que nosotros ahí obtengamos la talla ahora sí la M si necesitan la S pues hacen lo mismo aquí se deja quietico 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 y con eso ya tenemos entonces la falda chor para dama la parte que corresponde a la falda el siguiente molde será el de lo que corresponde al chor así que continuemos bueno vamos a trazar este molde que voy de uno super fácil como era la falda a otro un poquito más difícil como es el del pantalón antes les quiero comentar que con este molde ustedes van a poder sacar con este patrón también un chor solito que no necesito hacer falda pues hace un chor solito o si no la quiere les resultará perfecto este pedazo de papel tiene aproximadamente 62 centímetros por deben tenerlo así listo por 50 centímetros 62 por 50 centímetros y empezamos del orillo del papel hacia abajo voy a trazar una línea acá en 10 centímetros ahí hago mi primera marquita a los 10 centímetros 10 centímetros y luego de ese orillo bueno espérenme vamos a rectificar perdón 10 centímetros no es que se me está corriendo el papel 9.5 centímetros rectifico del orillo del papel hacia abajo marco 9.5 centímetros luego de esa marquita de los 9.5 centímetros hacia abajo hago las siguientes marcas una aquí de los 9.5 que bajé desde acá hacia abajo una marquita aquí en 29 y otra marca aquí en los 47 centímetros una en 29 y otra en los 47 vamos a ubicar una regla como esta o una escuadra lo que tengan y voy a trazarla de esta forma que aquí me quede la parte recta y me voy a ir hasta allá hasta donde pongo mi metro y observo y paso una línea completica hasta allá primero pasemos esta línea completa hasta allá completica todo el papel ahora en donde marqué los 47 voy a entrar hasta aquí 4.5 centímetros 4.5 centímetros entro acá y voy a tomar la escuadra la regla lo que tengo y voy a unir este punto que acabo de trazar con este borde y acabo de formar el costado de mi falda miren y este es el costado ya formadito hasta aquí ahora ahora sí aquí donde marqué los 29 y tracé una línea voy a llevar el metro hasta aquí me corro un poquito hasta aquí donde mida 42 centímetros y también miren desde donde lo trazo desde la línea del costado desde aquí hasta donde me dé 42 y de esa misma línea del costado desde esta misma nueva línea del costado trazo otro punto en 38.5 es importantísimo que ustedes porque si la marcan desde aquí les va a quedar mal desde la nueva línea de costado 38.5 y desde la nueva línea de costado 42 ahora esta es la línea del orillo entonces yo pongo mi escuadra de esta forma en el orillo del papel donde da los 47 y trazo una linecita la ven que la tracé suave ya se van a dar cuenta por qué porque nosotros desde este orillo del costado el nuevo que tengo hacia adentro voy a trazar un punto a los 35 centímetros pero de esos 35 voy a bajar un centímetro para que quede más bonita la falda short esos son truquitos que se hacen con los shorts y lo voy a llevar hasta aquí hasta la nueva línea de costado hasta aquí perfecto ¿no es cierto? ahora desde este punto hasta este punto voy a trazar una muy pero muy leve semicurva de 35 bajo un centímetro entonces vamos a ver cómo es que nos queda una leve semicurva que una el 42 lo ubico acá y el 35 aquí y me queda la línea de la entrepierna ahora ¿para qué trazamos estos 38.5? bueno ya vamos a ver para qué del orillo del papel marcamos aquí 10 centímetros ¿no es cierto? vamos a subirnos un poquito aquí 10 ahora de este orillo del papel hacia adentro voy a trazar 25 centímetros 25 centímetros y voy a unir los 10 que bajé con los 25 para formar la línea de cintura esto es porque el tiro de atrás debe llevar toda esa altura para que quede bien bonito el chor esta es la cintura ahora nosotros trazamos aquí un punto 38.5 ¿no es cierto? con estos 25 los voy a unir ¿sí? y ahora subo 10 centímetros desde esta línea subo 10 centímetros y voy a tomar esta escuadrita y voy a unirla en este 42 hasta donde me llegue ese punto 10 veanla y ahí ya me quedó el tiro de la espalda estos mismos 10 ah bueno ahora ahora y ya tengo lista entonces formada la falda short de dama y aquí ¿qué tallas tenemos? en este momento tenemos la 2XL XXL si ustedes van a aumentar la talla tienen que coger un papel más grande y simplemente llevan hacia afuera lo mismo que yo llevo hacia adentro hacen exactamente las mismas las mismas medidas desde en cuenta que yo no voy a tocar el largo porque consideré que la falda con esta medida nos sirve prácticamente a todas sobre esta línea que esta línea es la línea de tiro voy a entrar de una vez voy a hacerlo para todas las tallas para que ustedes lo observen mejor sobre esta línea de tiro voy a entrar un centímetro para la siguiente talla un centímetro para la siguiente talla y un centímetro para la siguiente talla ¿cierto? en el orillo del ruedo que este es el nuevo orillo del dobladillo voy a entrar un centímetro un centímetro y un centímetro y empiezo simplemente a unir esos punticos creo que estoy poniéndola mal así a unir esos puntos que me queden con la misma forma que tiene la primera entonces me quedo la siguiente talla me quedo la siguiente talla y me quedo la siguiente talla ¿cuál es? pues si esta era la 2XL esta es la XL esta la L y esta la M y si necesitaba la S pues sencillamente aquí trazaba uno y trazaba uno y seguiría entonces la S y si seguiría una más grande pues tendría que yo haber sacado el molde aquí un centímetro y aquí un centímetro y arreglarlo acá perfecto ¿no es cierto? ahora en este punto 10 que entré voy a entrar también uno uno y uno ¿sí? de ahí para arriba se dieron cuenta ustedes que va recto pero lo llevo recto pero aquí va en la cintura bajo un centímetro la siguiente talla lo mismo lo llevo recto y bajo un centímetro en la anterior bajé ah bueno unamosla aquí de una vez por el costado perdón terminemos de hacer este tiro aquí entonces quiere decir que ahora yo debo llevar esta curvita desde aquí hasta donde me dé acá ¿no es cierto? y entonces aquí voy formando la sola XL en el costado de estas tallas voy a hacer lo siguiente bajo uno y entro medio bajo uno y entro medio centímetro y uno en esto ahora en el orillo del dobladillo pues entro ese medio también y trazo una línea para la siguiente talla que hago bajo uno y entro medio y formo el ángulo entro medio y facilito formo la línea la nueva línea de costado entonces ahí ya voy haciendo esta la 2XL esta la XL y esta la L si quería la M pues hago exactamente lo mismo aquí entonces en mi línea de cintura voy a entrar uno y a pasar línea voy a formar el tiro entonces lo uno con esto y voy a formar tiro pues con mi escuadra aquí de esta forma esta llega hasta acá si era esta la siguiente talla entonces me va a llegar hasta ahí la curvita y me va a subir hasta aquí con un centímetro con un centímetro y aquí lo mismo y el resto se termina igual ay perdón esta era la de la M razón que veía rara esta hasta allá esta era la de la M y la terminamos nosotros de sacar aquí de esa forma van a obtener ustedes todas las tallas que ustedes van a ir necesitando de acuerdo a sus necesidades entonces aquí nos quedó la 2XL la XL la L y la M si quieren la S pues ya saben que se sigue haciendo exactamente lo mismo y tenemos entonces la falda short de dama la espalda que se debe agregar un centímetro de costura en donde le agregamos un centímetro de costura aquí en el tiro un centímetro de costura aquí en la entrepierna y aquí le vamos a agregar tres centímetros al dobladillo tres centímetros y aquí le vamos a agregar un centímetro de costura aquí ya tiene incluido ya tiene lo del elástico quiere decir que esto es una falda short con la pretina enteriza y elastizada por supuesto porque lleva un elástico perfecto ¿no es cierto? entonces esta era la espalda ahora vámonos con el delantero listo hicimos el más difícil ya que era el de la espalda vámonos con el delantero que es muy pero muy fácil del orillo del papel yo voy a medir que este papel tenga más o menos unos 55 centímetros y este rectángulo aquí tiene 36 y empiezo del orillo del papel hacia abajo marco 29 centímetros y del orillo del papel hacia abajo marco 47 centímetros en este orillo voy a marcar 25 centímetros estos 29 voy a trazar una línea que se vaya así como ven ustedes que aquí queda aquí queda el orillo del papel y aquí la trazo ¿qué quiere decir? que si yo mido desde este orillo hasta aquí también me debe dar 29 centímetros y que este orillo del papel hasta acá también me debe dar aquí 47 centímetros y hasta aquí me dio 29 y hasta aquí me dio 47 vean bueno otra vez con el marcador verde no 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 con el negro entonces del orillo del papel hacia adentro poniéndolo así trazo una línea van a ver lo mismo que en el delantero así suavecita ¿por qué? porque yo aquí me voy a entrar va a ver vamos a ponerlo así mejor para ustedes del orillo del papel hasta aquí voy a marcar 29 centímetros y ahí en ese 29 voy a bajar igual que hice en la espalda voy a bajar un centímetro y este será mi nuevo puntico y este punto lo traigo hasta aquí y esa es mi nueva línea de dobladillo esta es la línea del dobladillo perfecto ¿no es cierto? ahora sobre la línea del 29 que esta es la línea de tiro voy a marcar ¿cuánto? a ver vamos a marcar hasta aquí 32.5 centímetros hasta aquí voy a marcar 32 centímetros y también voy a marcar aquí 27 es decir que el orillo del papel hasta acá son 27 y que el orillo del papel hasta acá son 32.5 perfecto bueno vamos a unir esta línea 25 con esta línea 27 aquí voy a subir aquí de aquí a aquí hay 5.5 pues entonces aquí también voy a subir 5.5 y voy a coger una curvita la que tengan ustedes y voy a trazar esta curva acá y me quedó formado el tiro me falta unir estas dos entonces una muy leve curvita que llegue hasta aquí hasta la nueva línea de dobladillo por supuesto y me quedó lista la entrepierna tiro cintura costado ya está la línea de dobladillo y quedó y quedó formado el delantero que se traza dos veces tenemos en este momento cuál talla tenemos en este momento la talla 2XL ¿cómo hacemos para las siguientes tallas? en la línea de tiro voy a entrar en la línea de tiro voy a entrar un centímetro para la siguiente talla un centímetro para la siguiente talla y un centímetro para la siguiente talla en la línea de dobladillo exactamente lo mismo para cada talla voy a entrar un centímetro y la voy a ir formando así y ahí me quedaron las tallas ¿no es cierto? en este punto 5.5 voy a entrar un centímetro para la siguiente otro centímetro y otro centímetro aquí quiere decir que aquí me quedó la XL aquí la L y aquí la M aquí entonces en el borde de la cintura voy a bajar un centímetro y voy a entrar uno y me voy entonces con esto hasta allá cojo mi regla curva y cojo la siguiente talla y uno estos dos puntos esta bueno falta falta en la cintura bajo uno igual que en la espalda entro medio aquí bajo uno y por el orillo del costado entro solo medio quiere decir que aquí también voy a entrar medio y ahí ya me quedó formada la siguiente talla si voy a trazar ahora la talla L me voy hasta aquí respetando que debo dejar uno bajando uno aquí y entrando medio formando el tiro aquí en este lugar de esa siguiente talla que es la M entonces aquí XXL XL L y la que seguiría sería la M ustedes hacen las siguientes tallas que están pendientes si la necesitan entonces esta es lo mismo XXL la siguiente la XL y aquí la L y ya tengo listo el molde del delantero si necesitan sacar la M hacen lo mismo la S hacen exactamente lo mismo ya tiene lo incluido lo del elástico incluso le puse 7 centímetros quiere decir que ya tiene costura solamente va a llevar costura aquí costura aquí más 3 de dobladillo aquí más 3 de dobladillo igual que en la espalda y aquí más 1 de costura los moldes están listos voy a enseñarles cómo se pone en el plano de corte porque tenemos que tener en cuenta una forma de cortarlo para que no vayamos a dañar la tela entonces importantísimo cómo la ubico en la tela listos los moldes yo elegí para hacer la mía la voy a hacer en talla L esa fue la talla que elegí simplemente cogen un papel mantequilla o un papel en el que ustedes puedan ver la parte que le transparente bastante y de ahí sacan calcan la talla que les corresponde que necesito la L entonces me voy y calco las lineas que le correspondieron a la L la calco por completo tanto en delantero como en espalda como en la falda también así es que se hace si no tienen ese tipo de papel pueden colocar un papel debajo y encima lo aseguran bien con alfileres y encima pasan esto que se llama rodaja creo me dicen algunas ay pero enseñó fue a hacer la XL ¿cómo? y entonces todo este trabajo que yo hice ¿qué? ¿para quién era? pues para la que mire la que está bien alerta y así bien despierta y se da cuenta que yo le doy todas las tallas y que le va a servir inclusive para negocio o de pronto tiene una hija que es XL y otra que es S pues hace todas las tallas o usted es dos XL la otra niña es L y la otra niña es S en fin entonces le sirve saca todas las tallas y luego necesito sacar la L entonces vea perfecto calco el molde y luego lo recorto si ustedes quieren cortarle y agregarle una vez las costuras es cosa de ustedes yo lo voy a hacer de esta forma y le marco aquí más uno de costura más uno de costura más tres de dobladillo más uno de costura en cintura se dan cuenta que no signé nada ¿por qué? porque aquí yo cuando este molde está cortado tiene siete centímetros tres para el elástico otros tres para el elástico que dobla son seis más un centímetro de costura que ya lo tiene entonces no le agregamos sino ahí donde ustedes ven yo ya hice esto y le escriben a cada molde por favor esta es la espalda que se traza dos veces la falda short que es talla L y se le agrega un centímetro de costura y tres de dobladillo dicho esto ahora sí pongamos esto sobre la tela ah les estaba les alcancé a comentar que también se puede si no es calcar en un papel este papel este papel se llama manifold también me lo han preguntado mucho se llama manifold viene en colores esta vez lo compré verde pero también lo venden blanco y es bastante mire bastante transparente y si no también venden lo que se llama papel calcante o papel mantequilla que es muy transparente no lo uso yo porque se dificulta para que ustedes vean pero sirve muchísimo también para trazar los moldes porque es fácil de calcarlo como lo calco sin dificultad pongan el papel y coloquen alfileres ¿listo? vámonos a la tela a cortar este es el plano en el que yo he puesto el pantalón los moldes este es el revés de la tela ¿no es cierto? la tengo doblada la tengo doblada por la mitad y tengo el doblez de la tela hacia mí esta es una tela con bastante con caída bonita aquí la tengo doblada vean observen ustedes la tengo doblada a la mitad y tengo expuesto el revés hacia la parte superior de este pedazo de tela que me está sobrando aquí me va a salir la falda no la tengo puesta ¿por qué? porque ¿cuántas veces es la falda? solamente una vez ¿no es cierto? entonces no me conviene trazarla en este instante yo la tengo puesta aquí y aquí ya le pasé línea después de los 3 centímetros pasé una línea como ustedes la están viendo ahora ¿sí? lo mismo aquí porque necesito que ustedes hagan lo siguiente miren aquí en cintura dijimos voy a empezar por este aquí en cintura dijimos nosotros que no íbamos a dejar costura ¿verdad? que no vamos a dejar costura entonces aquí en este lugar yo paso así pero observen lo que tengo que hacer entonces voy a dejar aquí la cintura y también voy a cortar este pedazo bueno no dejemos así vamos a hacer lo siguiente aquí a los 4 centímetros voy a doblar la tela voy a tener cuidado y voy a doblar aquí la tela 4 centímetros 4 y ahí en ese lugar voy a colocar un alfiler aquí también doblo 4 centímetros y en este lugar voy a colocar un alfiler eso lo hago así con cuidadito miren aquí está marcado por donde debe ir la costura ¿no es cierto? y de ahí dejó un centímetro entonces miren corto así ahora se van a dar cuenta lo que va a pasar ahí y lo mismo aquí en el costado con esto doblado corto dejando el centímetro de costura que debe ir hasta allá voy a soltar los alfileres y voy a desdoblar para que ustedes vean que si no lo hago va a faltarle un poquito lo van a notar más en la espalda en el dobladillo hago lo mismo doblo los 3 centímetros que le marqué de costura los voy a doblar y voy a poner un alfiler doblo los 3 centímetros de costura que voy a dejar y pongo un alfiler ¿no es cierto? entonces cuando voy a cortar aquí y cuando voy a cortar aquí lo hago teniendo esta partecita doblada miren que pasó acá quedó un pequeño ángulo ¿verdad? y aquí también quedó un pequeño ángulo es importantísimo importantísimo aquí voy a dejar estos alfileres porque el paso a seguir es unir por esta entrepierda quedó listo este vamos a ver con el otro ¿qué hago con el otro? el otro me va a quedar un poquito más fácil cortarlo voy a irme así y voy a cortar esto así dejé aquí suficientemente ¿no es cierto? entonces miren doblo los 3 centímetros acá que van a ser los del dobladillo doblo los 3 centímetros aquí que son los del dobladillo dejo ahí y observen aquí voy a cortar aquí voy a pasar de largo con la pretina voy a doblar la pretina 4 centímetros al otro lado ¿cuánto? 4 centímetros también y voy a cortar aquí dejando el centímetro de costura dejando el centímetro de costura ¿no es cierto? lo mismo aquí dejando el centímetro de costura o lo que ustedes le vayan a dejar algunas personas nos gusta dejar un poquito menos de acuerdo a lo que necesitemos o a veces porque vamos a trabajar al ancho del pie miren qué pasó aquí en la pretina en la parte de la cintura miren la forma que cogió viene aquí y viene aquí este ángulo bueno aquí pareciera que nos faltó un poquitico pero ahí eso sí no nos va a afectar tanto cuando yo doble miren lo que va a ocurrir y miren aquí que también tomó una formita diferente en el dobladillo miren ustedes el ángulo de aquí y miren el ángulo de acá debemos hacerlo porque o si no después nos va a costar trabajo especialmente en esas partes y ya los tengo listos entonces de la espalda y delantero muy sencillo no los abro porque aquí de una vez voy a tener presente que el siguiente paso es cerrar los tiros coser aquí y coser aquí ahora veamos la falda igual que cuando cortamos la de la niña nosotros debemos tener presente lo siguiente este es el revés de la tela este es el revés de la tela yo tomo el molde y tengo en cuenta que si este es el costado del lado derecho y lo pongo así me va a quedar mal ¿no es cierto? porque este es el revés de la tela entonces voy a voltear el molde ¿por qué? porque este es el derecho este es el revés y lo mismo lo estoy poniendo piensen un momentico que cuando yo me voy a poner la falda me va a quedar así y este debe ser el derecho ¿de acuerdo? si es necesario uno le escribe al molde revés derecho como yo lo tracé por aquí en verde sé que ese es el derecho y que este es el revés y que así es que lo debo ubicar este molde necesito solamente llevará costura aquí en el costado por lo tanto no hay absolutamente ningún problema miren que la falda me salió perfectamente y tenía uno con 20 de tela de este pedazo que sobra aquí perfectamente ustedes pueden sacar los sesgos que le vayan a poner para hacer el terminado de la falda ¿qué? ¿cómo sacan los sesgos? muy sencillo doblan esta tela este es el largo de la tela doblan la tela de esta forma la cortan por aquí y trazan los sesgos de 4 centímetros de ancho ¿listo? entonces ahora sí termino de cortar esta faldita dejándole costura solamente al costado a los alfileres que buscaba y nos vamos a armarla las que ya hicieron la falda para niños pues han de saber algo y es que se arma exactamente igualitico a como armé la falda infantil que primero nosotros vamos a ponerle el sesgo por todo el orillo y que lo primero que vamos a hacer es organizar esto que es la faldita poniéndole sesgo por los orillos que nosotros dijimos que son por todo este orillo y por este orillo y que de aquí le vamos a dejar libre un cordón de aproximadamente 30 centímetros o la que no quiera ponerle ese cordoncito le puede también dejar para ponerle luego hacerle un ojal aquí en la falda y ponerle un botón en la pretina observen entonces yo les dije a ustedes que este era el revés no es cierto y que este es el lado que debe ser el derecho el costado derecho mire ahí está esta es la tapita que va a montar para esta parte listo dicho eso dicho eso nos vamos a montar y a coser nuestra falda short el resto es súper fácil cierran ustedes lo que son los tiros tanto en las dos partes delanteras como en las dos partes de atrás y este es un truquito que es que uno después estira un poco aquí ¿sí? y si llega a pasar como aquí que se puede ocurrir que se reviente una costurita pues entonces nada la volvemos a pasar porque a veces nos suele suceder que cuando estiramos se revienta una costurita entonces de una vez aprovechamos y empezamos a trabajar y desde ya no trabajo la parte de abajo pero bueno aquí voy aquí voy dándoles ejemplo de paciencia para trabajar les decía que se me reventó una costurita entonces sentí que se reventó una costura entonces de una vez la voy a dar le voy a dar otra pasadita ¿no es cierto? eso no me es impedimento para que yo nuevamente estire aquí una vez realizado esto yo voy a sobrepisar esas costuras tanto en el delantero como en la espalda en lo que es los tiros miren abro bien para que me quede bien bonita y sobrepisada esa costura a 2-3 milímetros de todo el orillo eso lo hago tanto en delantero como en espalda en lo que corresponde a la faldita les decía yo que es de las primeras cosas que hay que hacer pues si ya lo hice ya le puse todo el sesgo en todo este borde y ahora me falta el poner el sesgo en la cintura el sesgo lo pongo yo del revés hacia el derecho voy a dejar 60 centímetros aproximadamente 70 perdón 70 centímetros que en este momento lo voy a medir tenía una marquita y se me perdió 70 centímetros aquí 70 centímetros libres y van a ver ustedes entonces pongo sobre el revés aquí dejo estos 70 ahora se van a dar cuenta por qué dije 70 si yo les había dicho que 30 o 35 70 dejo 70 ahí y empiezo a ponerlo al este es el bordecito este es el borde donde ya puse el costado y este es el revés de mi falda este es el revés siempre adelante y atrás cuando inicio si ustedes cortaron un sesgo de la misma tela se hará exactamente igual igual igualitico bueno ahora se me hizo un plieguecito acá que no está bien bueno ahora empiezo a hacer la segunda parte del sesgo que es esta debo voltear bien ese sesgo para que me quede esto bien puestecito yo sigo insistiendo en esta postura de sesgos porque es súper importante aprenderla a hacer esta falda la chor es hermosa y sea aparte que si no lo hiciéramos con esto tendríamos que hacerle pues vistas y otra forma sería otra forma y sería otro otro diseño quizás les puedo decir que más demorada mientras que si nosotros nos volvemos expertos aquí remato un poco y aquí voy a seguir de largo voy a seguir de largo de largo con esos 70 centímetros bueno y entonces lo doblo por la mitad hasta aquí doblo por la mitad y corto por acá este cual es este es el que va a ir al costado no es cierto bueno ahora voy cortando hilitos y el resto es muy fácil esta es esta es la parte delantera y entonces vamos a hacer lo siguiente voy a pasarle voy a pasarle voy a tomar la siguiente medida dijimos que habíamos dejado un centímetro aquí no es cierto entonces voy a marcar el centímetro que dejé voy a poner el elástico y voy a poner aquí no es cierto y voy a saber que a partir de ahí es donde va a ir la falda bueno lo voy a doblar hacia el lado contrario un centímetro que dejo arriba porque había dejado siete entonces uno que dejo allá no es cierto miren uno pongo el elástico doblo todavía no voy a hacer nada con él ahí miren que hice un centímetro el elástico doblo pongo ahí y ya sé que a partir de ese puntico de este que yo lo debo señalar aquí muy bien señalado aquí con la tisita me toca hoy a mí por el color corto acá quito ahí perdón y a partir vuelvo y abro y a partir de ahí es donde va la falda a partir de ese punto que marqué es donde va a ir mi faldita si ustedes observan les voy a mostrar que yo esa es la primera costurita que paso voy poniendo alfileres con mucho cuidadito con mucho cariño y me debe llegar hasta tres centímetros antes hasta lo que yo haya dejado de dobladillo tres cuatro centímetros lo que hayan dejado lo que les sobre ahí es lo que ustedes luego van a usar de dobladillo eso es lo que les va a quedar listo entonces uno esa faldita y continuamos por seguridad paso esta costura pasada esta costura ya les muestro lo que viene vamos a poner entonces ya teníamos puesta la falda sobre lo que era el delantero del shorts colocamos cogemos ahora todo lo que es el trasero o la espalda y la vamos a poner miren yo la voy a poner los puse todos con alfileres tanto a un lado como el otro lado y de una vez voy a poner alfileres en todo lo que es en todo lo que es la entrepierna el secreto para que esto me cuadre aquí y me cuadre aquí y no me sobre nada es que yo debo revisar los moldes cuando los termino de hacer y antes de ponerlos a la tela revisar y si ahí me está sobrando que medio centímetro que un poquito menos de medio ahí en ese momento es que yo debo cuadrarlos no cuando ya lo tengo cortado en la tela porque no es conveniente mire tenía una formita tenía una formita el dobladillo pues esa formita nosotros la debemos respetar y coser exactamente con esa forma no le van a cambiar absolutamente nada por favor vamos quitando alfileres y vamos uniendo vamos quitando alfileres y vamos uniendo es importante porque decidí a mostrarles un poco más porque en las niñas pues las niñas no tienen tantas figuritas como nosotras o no le hacemos cuando hacemos estas prendas de vestir entonces en ellas no tenemos esta dificultad por decirlo así o esta forma que tenemos aquí con el elástico entonces nosotros aquí tenemos que llevar esa forma y hacerla miren debo cumplirla es muy importante que nosotros respetemos la forma que tiene la forma que tenemos ahí la debemos respetar y llevarla a cabo para eso se la hicimos no cierto miren la costura aquí se la voy a remarcar para que ustedes vean se la voy a pisar con la tiza para que ustedes vean que yo respeté la forma aquí lo mismo que aquí en este lugar lo mismo hago en el otro lado y en la entrepierna obviamente que también en la parte del dobladillo respeto la forma que me llegue a salir ahí doy vueltica porque es una muy leve inclinación y después de que yo pase todas estas costuras y le pase la overloot o el pespunte o el zigzag lo que ustedes tengan para pasarle por los orillos abren y sobrepisan la costura igual que hicimos en los tiros eso hace que miren aquí yo lo abro lo abro para darle la formita que tiene cuando ya después de que lo he estirado y lo he abierto miren que de una vez me toma la forma aquí inclinada entonces ahora yo voy a pasarle la overloot y luego lo mismo que hice en los tiros lo voy a hacer aquí que es abrir y pasarle un sobrepisado les muestro porque solamente me queda eso y elastizarlo muy fácil ya seguimos ya sobrepisé las costuras de los costados como les dije la falda hacia allá la costura hacia atrás para hacer esto que es el sobrepisado lo mismo al otro lado aquí ya está sobrepisada la costura falta abrir acá sobrepisada también la costura aquí todo lo que le hace falta es planchita en la entrepierna también quiero que ustedes le hagan un sobrepisado hace que se vea más bonita la falda miren mi sesgo quedó un leve cambio de tono y me gustó así aquí nosotros observamos donde pusimos aquí está para poner el elástico ahora y aquí lo que nos haya sobrado será lo que le corresponde al dobladillo entonces doblamos eso que nos sobró que viene siendo lo correspondiente al dobladillo y por donde lo doblamos pues por donde llega justo la faldita por ahí nosotros vamos a doblar y empezamos a trabajar de la siguiente forma doblamos y pasamos plancha y aquí abro la falda llevo la falda hacia allá miren la falda la tengo acá porque el otro dobladillo es muy fácil el otro dobladillo sencillamente tomo aquí la medida y será lo que nos toque pongo aquí una costura y el dobladillo lo voy a empezar a hacer de la siguiente manera miren allá me quedó la costurita de la falda queda para acá y empiezo yo aquí doblo el centímetro doblo un centímetro y dejo lo demás allá abajo me puedo ir a la plancha y hacerlo mire doblo lo que corresponde aquí uno y voy cosiendo lo que corresponde aquí uno y voy cosiendo el dobladillo vamos a ver qué pasa cuando lleguemos allá en donde está la faldita obviamente que todo esto está esperando por ser muy bien planchadito miren miren entonces la primera vez extendimos y ahora pues también la seguimos dejando extendida porque es que con esto nosotros ojalá no tocáramos la falda preferiblemente aunque puede ocurrir que se nos vaya a pasar un poquitico y no pase nada miren aquí ya voy llegando acá miren entonces la falda está acá y puede ser que pasemos la costura un poquito solamente un poquito miren se me pasó un centímetro nada más y ahí corto si me pasó como acá que la costura me quedó como ahí y listo miren ahí van quedándome los terminaditos al otro en la otra bota del pantalón hago exactamente lo mismo y ahora ahora la hago y ahora veamos el chistecito el truquito o la técnica del elástico cojo aquí cojo el elástico y hago que pase aproximadamente unos siete u ocho centímetros en este caso la voy a dejar que se pase ocho de que depende más o menos de que tanta cintura tenga usted si usted sabe que tiene bastante cintura pues le deja unos diez me voy hasta el costado miren ustedes vean pongo el elástico pasándose unos siete u ocho centímetros y paso una linecita para que ustedes la vean me voy hasta el costado y me regreso con el pedazo de elástico y lo dejo aquí en el costado y corto lo que esté sobrando aquí en este caso me está sobrando este pedacito lo tengo que cortar listo ahora cierro cerramos entonces el elástico unimos las dos puntas y lo cerramos muy bien a mí me gusta pasarle dos y hasta tres costuras le paso yo le estoy sincera bueno vamos a mirar que allá se me quedó un poquito de hilo voy a cambiar aquí un momentico ya que salgan estas heberitas que no corresponden ya sin tirar cuando se nos haga un empate de hilo que a veces sucede no las tiremos porque me decía el técnico que nosotras tenemos la costumbre cuando se nos enreda el hilo de tirar durísimo y por eso se nos dañaba la máquina bueno cuando ya tengo el elástico así marco las cuatro partes una la mitad y luego las otras dos mitades tenemos aquí listo inmediatamente miren lo que voy a hacer voy a hacer algo diferente a lo que dice en el de niño porque es más fácil en el costado aquí en el costado voy a poner ahí esto de la siguiente forma voy a poner el elástico ahí en el orillo en todo el borde del costado y le voy a doblar y lo voy a doblar así y el centímetro si no he fileteado pues no le he quitado no le habré quitado nada miren debe quedarme al borde si y si no me va a tener que estar sobrando un centímetro como está en este caso y ahí en ese lado hacia la parte de atrás que no sea hacia la parte de la falda me fijo que no vaya a dañar la falda paso una costura en ese lugar me voy al centro llevo uno de esos dos lados a ver este es para acá se me perdió este es el centro esta es la otra mitad este va aquí entonces el centímetro que dobla más esto que dobla aquí no es cierto y una costura el otro costado el otro pedacito me voy hacia el otro lado lo ubico y ya sé que es un centímetro que dobla sobre el elástico más otro más más lo que es el borde del elástico no es cierto y paso una costura y ahí solamente me está haciendo falta un lado hago exactamente lo mismo entonces el centímetro que dobla más lo que viene mire un centímetro que dobla más el borde del elástico y paso costura ven nos va a quedar una terminación muy bonita nuevamente busco en donde es que está lo de la falda para acá mire la falda va hacia allá y yo entonces empiezo por la parte de atrás a terminar de pasar el elástico doblo no es cierto y ya sé que va un centímetro aquí y este otro borde mire completamente el centímetro me debe cuadrar de una forma absolutamente perfecta me debe encajar perfectamente en el elástico y voy a ir pasando la costurita para que vayamos aprendiendo otras formas solo es un centímetro lo del elástico nada más es un centímetro mire que ahí me va encajando de manera absolutamente perfecta y miren cómo va quedando de bonito ese elástico ya si no quiero no le paso la costura del centro por ejemplo yo lo voy a dejar así porque así me gusta cómo se ve ya solamente es cortar hilitos y planchar vamos a terminar queda me encanta cómo se ve este elástico puesto de esa forma siempre es bueno aprender nuevas formas de ponerlos y que ustedes pues este es un poquitico más difícil pero es más fino y como no tenía el color del filete verde me parece que en la cintura me convenía hoy más hacerlo así y además para aprovechar y enseñarles algo diferente a lo que hice en la de niñas mire aquí cuando termino el elástico puede suceder que me pase un centímetro nada más nada más un centímetro ojo con eso listo ay perdón esto se vino un centímetro pero un centímetro se vino se me quedó acá voy a descoser un poquitico porque ese centímetro se vino pero la falda miren cosas que pueden pasar se vino fue la falda que no era hacia el lado que no era entonces me pase aquí voy a terminarlo acá y listo aquí está quedando nuestra falda de manera absolutamente perfecta y lista me falta cogerle el dobladillo y ponerle el cordón entonces al otro lado de la falda miramos cuál es el delantero y al otro lado de la falda aquí en esta parte yo voy a poner el cordón de la siguiente forma este es el delantero el cordón va lo pongo así en toda la parte superior y en el orillito y luego volteo para que esa costura no se quede viendo y paso la siguiente costura y bueno ahora sí que está terminado y ahora sí que solamente es irme a planchar vean aquí está mi falda terminada aquí quedó igual que la de las niñas con un cordóncito para anudar acá bien bonita bien linda para estar en la casa para ir a algún sitio cerquita y nos quedó esto que ustedes no vayan a decir ay es que sobra no cuando ustedes se pongan la falda ahí les va a quedar todo en el puesto listo voy a planchar y miramos les muestro los detalles de cómo se ve la falda ya completamente terminada bueno y este es este es el resultado de nuestra falda aquí pareciera pero no ella cuando ustedes la tengan puesta esta se va a ver así así de esta forma y por detrás por supuesto que será un chor impecable impecable espero que les haya gustado muchísimo tiene su buen tiro porque es una talla L y todos los acabados bien bonitos como se los enseñé yo ya lo hice ahora el turno es para que ustedes se pongan a hacer esta preciosa falda chorro he terminado ahora el turno es para ustedes es una prenda de vestir preciosa que nunca pasa de moda nunca siempre la van a poder ustedes tener y hacer cambien en los colores de acuerdo a lo que se esté usando en el momento por detrás se ve un chor por delante se ve una falda y si no la quieren hacer falda chor pues con este mismo molde pueden hacerse el chor que quieran útil para su casa para regalar o para vender se lo dejé ahí por tallas aprovechenlo tómense el tiempo saquen sus moldes y realicen esta prenda de vestir recuerden que en el primer comentario les dejo el enlace para que puedan imprimir descargar e imprimir gratis las reglas que utilice nos vemos en un próximo tutorial se les quiere mucho se les recuerda siempre y se les recuerda que Dios y la vida nos ama y desea lo mejor para nosotros y yo también deseo lo mejor para ustedes nos vemos en un próximo tutorial Dios los bendiga chao